recuerda que puedes apoyarme mediante g2a utilizando mi link de referencia bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft y bienvenidos a skyward esta vez tengo otra nueva creo no o no son las mismas voy a hacer builder creo que vale la pena no creo voy a intentarlo a ver que sale mapa está interesante la verdad es grande yo ahora no espero que es grande o no es tan grande no es tan grande creo que arrancamos bien muy bien para esta espada no es gran cosa pero algo es algo piedra para acá pescadito para acá más piedra por acá bien no es que tenga gran cosa pero tampoco está tan mal acá que hay un arco no pero hay un pico que podría ser útil esto déjalo acá tracker esto no sé qué es me lo voy a llevar nunca lo usé en realidad esto para que esto para que las botas creo que tengo mejores tengo alguien cerca mis botas no tengo botas matanga listo adentro voy a meterme ya para el medio acá hay algo a todo esto para ver que si puedo encontrar un arco sería lo mejor de la vida que me caigo fue que me caigo no para 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 si puedo encontrar un arco vamos para arriba para arriba no hay nada acá no hay nada igual no puedo hacer mucho no importa vamos a meternos para el uuuh este está muy equipado este está muy equipado prefiero no pelear contra ese en realidad me parece que no quiere pelear conmigo con lo cual a mí me vendría joya voy a intentar irme para allá sin que él se entere no 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 que me acaba de ver no 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 pasas no pasas no sería acá sería acá sería acá me voy me tomo el palo me tomo el palo matanga me fui what anda vamos a la segunda partida de skyward que la primera arrancó fatal esto que es una pista de carreras que cheto voy a poner tank al menos para estar duro que se yo killer que es tan como un tanque ahora a ver dale dale vamos a ver acá que me dan tampoco me hagan cosas en tanque pero bueno mejor que arrancar con nada esto no sé nada mapa y esto me digo mal es no esto no me sirve o sea están lindas algunas cosas pero no esto por ejemplo esto es comida comida esto al fondo esto para construir esto acá esto acá y esto acá y está acá bien no me sirvió de nada lo que me han dado así que estoy un poco hasta las bolas voy a intentar ir hasta allá para ver si a muy bien para ver si puedo lograr algo yendo para allá pero hasta ahora viene mal viene mal la cosa viene y no es bastante mal te diría no te falta no falta nada no falta nada muy bien bueno 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 no está tan mal no está tan mal voy a seguir equipando encima que no tengo ufac 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 estoy muerto no ya está y fui hambre un arma un arma una espada listo 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 ahí va ahí va ahí va ahí va donde está what lo maté lo maté y puedo ver las cosas que tenía sí ah no tenía nada igual eh lana roja pan ey 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 no puedo hacer nada me va a matar ah no 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 ojo 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 pelea épica pelea épica chau gané maté a otro ah como que ah no está bien mientras subía de raikan que chiesto mira como está hecho bueno bueno maté a dos uno porque quiso salir corriendo y le fue mal y el otro porque lo maté dame comida y esto bueno eh la comida no sé para qué está igual porque no baja la comida bueno a ver si puedo ir para el medio porque ya no me queda más para hacer acá en realidad o sea debería intentar ir al medio uy que miedo me da vamos tengo que intentar ir al medio ¿cuántos quedan? cinco no queda nada eh quedamos poquitos estoy a ver miedo me da esto eh bueno esto me vino bárbaro la verdad para esto pega más siete daño ocho what the fuck matangas me quedo con esto un huevo a los huevos son para rebolear ya sé para qué son los huevos en realidad son para rebolear esto déjalo acá los huevos ponen los huevos ponlos acá que es como la segunda arma y esto ahí ok los huevos los reboleás y los podés llegar a tirar el piso tirándole huevitos el tema es que no es tan fácil el asunto ay quería intentarlo pero ¿lo tiré? sí sí lo tiré lo tiré no se dio ni cuenta patanga ojo eh bien 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 vamos para acá vamos para acá vamos para acá quedan tres yo soy uno ¿no? intuyo no sé si cuenta no sé si yo cuento como uno pero intuyo que sí en el sentido de que no sé si hay un contador igual nada esto los huevos si me interesan eh ahora desde que vi lo de los huevos esos a nadie me interesaron esto cuánto tiene protección no protección ah no hice nada ¿qué me conviene? no sé qué me conviene no sé esto vamos a ponerlo bien acá más huevos eso me gusta eh desde que descubrí el uso de los huevos por más mal que suene me gusta me gusta me gusta acá hay de todo un arco quiero yo igual yo quiero un arco bueno mucho huevo la verdad que los huevos la verdad que no sé si me conviene los huevos o el arco te digo la verdad no hay arco hay flechas fuerzas no para esto no hay tarta de calabaza el pedo esto dámelo ¿what? ah se rellenaron los cofres a ver qué hay flechas eso me gusta no no voy a no voy a agarrar otra cosa voy a agarrar flechas en realidad flechas porque quiero el arco si puedo conseguir el arco se me un golazo las flechas mejor porque pegar ahora me estoy dando cuenta ya está de hecho hay más flechas acá quiero todas las flechas que pueda listo a ver ¿dónde está el que queda? ¿dónde está el que queda? lo veo ahí está el que queda uff pero lag es lag es muy difícil con este lag no importa tengo flechas para arriba eh así que no llego eh no llego ah mira me baja la comida voy a comer uh el lag que hay tengo un lag bastante considerable eh como se puede notar voy a mandarme contra él va yo quiero pelear no tengo todo de diamante como sería el ideal pero bueno bueno da igual yo quiero pelear y a eso vengo vení sucio vení vení peleá ese hombre que te la invoco eh ¿qué te cubrís boludo? ¿no te cubras? ahora te puedo pegar ¿vos sabías que gané? gané 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 sí papá ganándole Skyward ah sí sí kills 4 maté 4 toma vamos con otra partidita de Skyward anterior arranqué con tanking me funcionó ah te hice lo que te trae acá stone sword y 3 de stick voy con este igual matanga creo que construir es lo mejor que hay porque de última te puedes mover rápido eh no arranqué con mucho gusto no boludo esto y esto y esto bueno bien cofre cofre no hay los controles bueno 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 no está mal no está mal pan dámelo esto dámelo esto dámelo nada más acá nada más puedo minar hay algo acá si yo mino hay algo parece que no me vale estoy mirando con un boludo que hay nada matanga acá ya no hay más nada ah 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 momento quizás si hay dios uh uh esto es complicado a ver ya murió uno bien puta cuesta un huevo moverse acá que si me caía tiene que haber un copro acá ah lo sabía bueno no es que me haya dado gran cosa pero al menos me dio botitas las cuales no están mal me mando no pero hasta allá no llego pero puedo hacer así mirá 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 no sabe eh no sabe eh no me ve no me ve no me ve me veo o no me ve si me está viendo creo si me está viendo me está viendo voy a hacer así para voy a hacer así me está viendo o sea que hago peleo es que no voy a hacerle nada es que no voy a ganarle no tengo nada no estoy equipado para pelearle lo puedo intentar que hago no sé que hacer no sé que hacer ya fue vamos pelearle vamos pelearle va 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 no tiene arma no tiene arma le gano le gano le gano le gano bien 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 me encanta me encanta me encanta me va a dar afano todo buena 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 me encantó casco casco no tenía y esta creo es mejor así que meterle uh estoy equipadito eh donde hay más cosas vamos a ver ah bien arco no pero esto me gusta bastante ah no no me gusta nada la verdad hey esto es para revolear esto me gusta ahora que aprendí lo de revolear estoy contento cuando revolear me encanta flecha me gusta además si aquí hay más cosas me la dan me la dan estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto no estoy muerto mira me agarró desprevenido me agarró desprevenido no estoy muerto me agarró desprevenido me agarró desprevenido y lo estaba escuchando pero pensé que estaba lejos vamos de nuevo con el skyward oh chef esta vez eh a ver vamos a chef esta vez me van a mandar una espadita creo y para cocinar eh no es gran cosa pero al menos tengo una espada que se yo me puedo cubrir con algo que se yo oh 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 estoy todo cheto que paso acá que paso acá ah no ah no para ver voy a acomodarme un poco el inventario las botas ponetelo esto equipatelo esto acá esto acá esto al fondo para que lo quiero esto al fondo no esto no lo quiero tampoco tanto ahí creo que está bien a ver upa upa que estoy equipadito ahora eh no me jodas no me jodas que es esto que es esto o sea what the fuck paso algo acá alguien tiró algún tipo de booster o algo o sea por qué o es que yo tuve la suerte más grande de toda mi vida ah no 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 es que tuve suerte todos tienen cosas no 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 ah ya estaba poniéndome contento toma sucio toma to' puta igual salpé o pegarle porque no lo voy a hacer nada esto más nueve esta pega más matanga me quedo con esta este poder más dos este poder dos está bien no tengo más nada para hacer este mapa ya lo jugué y no me gusta nada es muy peligroso murió el vacío bien uh está lleno de cofres acá oh flecha sí flecha sí flecha sí estamos todos equipados es un tocó un skyward totalmente equipados todos digamos no es que yo tuve la suerte yo estaba todo contento con mi suerte pero no 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 huevo qué hace yo dámelo huevo no viene mal voy a tener que entrar a pelear ya estoy equipando todo lo que puedo ah no dame esto dame esto creo que esto creo que esto empuja más que la flecha o es más fácil de tirar digamos que esto me puede venir muy bien lo voy a dejar acá por el caso de que lo necesite pero ahí están peleando vamos a buscarlo vamos a buscarlo a ver bien lo mató el creo hola qué tal uh te voy a buscar te voy a buscar te voy a buscar ven acá ven acá ven acá ya está estás muerto estás muerto no podés ganarme no podés ganarme no no podés ganarme no podés ganarme no hay manera no hay manera corre 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 por eso que no me gana corre por eso que no me gana le gano le gano pero no muere no muere lo que me costó ganarle por dios a ver qué tenía flechas más 10 de daño Qué chetado que estaba el loco Protección 2 y protección 2 Me las voy a llevar, pero no sé si No, pechera, protección 2 me conviene Y casco de protección 2 me conviene, creo, ¿no? No ¡Fuck! ¡Fuck! Esperemos que no me gane ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! No, 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 a mí no me ganas A mí no me ganas No, 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 no Te tengo que ganar yo, te tengo que ganar yo ¿Qué tienen esa espada? Porque mi espada es recheta, no lo puedo perder ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Me las rebusqué! La hice, la hice, la hice, la hice bien La hice bien, no me dan que no La hice re bien Vamos a comer esta manzana Y creo que me cura esto, ¿no? Qué bien que la hice, estoy re contento Y comete esto ¿Cuántos queda uno solo? ¡Uh! Qué bien que la hice Jugar táctico, señores, jugar táctico Dame, dame los huevos Que al menos tengo Tengo más cantidad ¿Dónde está el que queda? Lo veo Lo veo, lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo voy a buscar ¿Dónde está? Te veo Hijo, puta, también me la embocó Creo que la se embocó Lo voy a buscar, lo voy a buscar ¡Eso, eso, eso! Vení para acá, vení para acá Vení para acá No, no ¿What? Me prende fuego Me voy a ganar, me voy a ganar No, 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 no ¡Oh! ¡Uy! Gané, gané después a Playz Un re-op ¿Qué tenía? Tenía de todo ¿A ver la espada que tenía él? Mirá, aspecto ignio La tenía recheta, el loco Bueno, y luego de estas hermosas partillitas Vamos a dejar el video de Minecraft por acá El video de Skyworks Básicamente fue puro Skyworks Estuvieron buenas Hubo una que me mandé La Playz Estuvo buenísima Así que yo creo que eso se merece Un super like Y nada, nos estamos viendo en el próximo video Chicos, no se olviden de suscribirse al canal Y activar la campanita Y ahora sí, nos vemos en el próximo video ¡Chau!